Si no te encuentro, es una tierra misteriosa Suena El, 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 el musical El Día Mariano Dale, duro Mi guau, eh, hace esta mano toní Ahora, dale un chiste, boludo Que te reviento el chico Así me da por tanto Tú eres la bolsilla Oye, bebé, bebé Algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo Me mando a dar los ojos Mi mente, me controla y se despata Oye, bebé, bebé Algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo muevo Me mando a dar los ojos Mi mente, me controla y se despata Dame mambo Dime mambo Dime mambo Producciones Me leer Producciones Cheo Fine Sky Music Meme Hum Se manda a mi tequera Team Magnático DJ Alfonso El superare El superare El genio de las mezclas El genio de las mezclas El genio de las mezclas Quítame esa cara Baila conmigo Desde la ciudad más alta de Venezuela Es la chocke Mérida Es la chocke Baila conmigo Ay, miren el chocorramito que está bebé Es un chocorramito Ay, el chocorramito cual es Baila conmigo Baila conmigo Chocorramito Baila conmigo La chocorra Baila conmigo Cáset malandrito No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no. Esto es, esto es, esto es, esto es el espacio que, el espacio que la juventud prefiere. DJ Elvin, DJ Angelo. Estos estúpidos creen que no van a perder la vida. Tengo unos secuestros boletos que tienen instinto a mi sida. Así es una pasatelaza pues trabaja con policía. A nadie yo le doy la mano, no creo ni en bien estos días. It's your music. Producciones. Me diga. Me diga. Esta familia bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegándola, como baila. Pergador Miguel Lugo. Miguel. Team Maniático Team Maniático DJ Ángelo Maya Este pedacito es tuyo, dale Este pedacito es tuyo, toma Este pedacito es tuyo, dale Este pedacito es tuyo, dale Este pedacito es tuyo, toma Este pedacito es tuyo, dale Dance in a D-Ghetto, en a D-Ghetto Party in D-Ghetto, en a D-Ghetto Sing me just a canso, en a D-Ghetto Bruno Sarrazo You gotta lick it, before we kick it You gotta get it soft and wet So we can kick it You gotta lick it, before we kick it You gotta get it soft and wet So we can kick it Dance in a D-Ghetto, en a D-Ghetto, en a D-Ghetto ¡Gracias!